La gente es alborotada La gente es alborotada Todos quieren cotorrear Y al ritmo de las guitarras Y al ritmo de las guitarras Todos vamos a gozar Un nada matijuanense Un nada matijuanense Pedía el toro pa' bailar Y al calor de las copas Y al calor de las copas Corridos quiso cantar También la gente es honora También la gente es honora La yaquecita pidió Y la raza es Sinaloa Y la raza es Sinaloa Sinalo es esa patio Que bonito baila la gente de Jalisco Zacatecas Y al calor de las copas Durango y Sinaloa Compadre Zapatea el duro ¡Lábalo, perdón, compadre! ¡Lábalo! Por ahí dicen que a los Cora Por ahí dicen que a los Cora La loma los corredió Mientras que ya por Durango Mientras que ya por Durango El pábido se escuchó La vaquilla colorada La vaquilla colorada En Zacatecas corrió Y también hay en Jalisco Y también hay en Jalisco El novillo en los tornos El estado michoacano El estado michoacano Con colorado en tonos Y al ritmo de mi requinto Y al ritmo de mi requinto Todo el mundo es a patio Y al ritmo de mi requinto ¡Claro, empatado! ¡Gamacho!